Hay mucha información sobre el COVID-19. Por eso es importante compartir los hechos, no el virus. Las vacunas contra el COVID-19 no nos infectan. Al contrario, éstas fortalecen nuestra inmunidad. Vacunarte y ponerte la dosis de refuerzo son las formas más seguras de protegerte contra enfermedad severa y el COVID prolongado. Comparte los hechos, no el virus. Encuentra un centro de vacunación cerca de ti en myturn.ca.gov.